Con la llegada del Mes Patrio, diversos establecimientos y emprendedores se han destinado a celebrar septiembre con creatividad y originalidad. Entre ellos, el emprendimiento Trenzarte se destaca por su propuesta innovadora, Diademas con Temáticas del Mes Patrio. Es un proyecto que surgió ahora en pandemia. Empezamos elaborando diademas trenzadas. De hecho, de ahí viene el nombre Trenzarte. Y conforme va pasando, ahora sí, cada temporada se nos ha ocurrido ir sacando por temporada. Ahorita estamos tomando fotos para la publicidad de las de Mes Patrio. Viene la de noviembre, todo es por temporada. Así es como estamos trabajando las diademas. Y tenemos más con listones, con telas, etc. Las llamamos coronas artesanales. Fundado durante la pandemia, Trenzarte ha demostrado una capacidad notable para adaptarse y evolucionar con cada temporada. Este año, las emprendedoras de este negocio local han comenzado a preparar sus diademas desde el mes de julio. Las diademas trenzadas a mano requieren de considerable tiempo y dedicación. Ante ello, la señora María, fundadora de Trenzarte, destacó que el proceso de elaboración de cada diadema es meticuloso. La verdad, terminando la temporada, empezamos ya con lo del Mes Patrio, porque todos son trabajos hechos muy despacio, vamos a decirlo así, porque son trabajos elaborados todo a mano y sí nos lleva mucho tiempo. Entonces, eso venimos trabajándolo desde que terminó lo del Mes Patrio. Con la llegada de septiembre, las y los consumidores podrán disfrutar de estas diademas temáticas perfectas para celebrar el Mes Patrio con estilo y orgullo. Para Noti13, Nathalie Villafañe.